Dicen que los ojos negro Nunca engañar Y que cumplen si te dicen Que han de amar Yo quisiera que los tuyos Me quisieran Y me dieras tu cariño De verdad Cada día que va pasando Estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte Sufro más Traigo el alma dolorida Ya no puedo No sufrir más Y seguimos pisando fuerte Puro reacción, mi copa Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Para ti no valgo nada Para ti no valgo nada Si lo ves medio host Solo mi 어지 medio probable nesta